...de los chicos en aquella escuela del departamento de La Quebrada, justamente. Luis, Pablo, buenas tardes, bienvenidos. Los vemos, los escuchamos. Contanos qué pasa por allí. Hola, Claudio, hola, Nayib, buenas tardes para ustedes. Hola, Claudio, hola, Nayib, buenas tardes para ustedes, para todo el equipo de Tarde 13 y todos los televidentes de Canal 13. Exactamente, estamos acá en la escuela del departamento de sondas, escuela... Bueno, estamos con la directora, le vamos a pedir justamente, bueno, buenas tardes, que se presente, que nos cuente, bueno, la situación que ha acadecido pasado el mediodía de este jueves. Mi nombre es Nancy Beatriz Lobolo, soy la directora de la escuela, la señora Graciela Reverendo es la vicedirectora. En el día de hoy estábamos con dos supervisoras en la dirección, ellas corroboraron que la comida no estaba en mal estado, porque han estado en la cocina, han corroborado el estado de la comida. Estábamos con una señora, Priscila Sosa, haciendo un acta, donde ella manifestaba que iba a retirar a sus chicos para llevarlos a comer a su casa y traerlos nuevamente a la escuela, cuando las maestras fueron hasta la dirección a mostrar que la comida no estaba en mal estado, lo que estaba era mal cocida. Eran tallarines con tuco y aparentemente estaban apelotonados. Eso generó malestar en las docentes y generó malestar en esta mamá que dijo, voy a buscar a las otras madres. Entonces, vinimos, hablamos con los cocineros, vimos la comida, la comida no estaba en mal estado, como han dicho. Se vinieron... La comida estaba mal cocida, estaba cruda. Aparentemente yo no la he cocinado, porque yo no he estado en la cocina cocinándola. Yo he estado con la supervisora, igual que la hice, desde las ocho y media de la mañana. Entonces, ¿cómo le consta que no estaba en mal estado, digamos? Porque no había hongos y no había nada. Y la fecha de vencimiento se han revisado y... Todo y está todo... Y está bromatología en este momento y está viendo que puede ser el agua que van a analizar. Los señores cocineros han manifestado que en el día de ayer, en la finca de al lado, ha pasado un tractor aparentemente fumigando. Puede ser un producto químico, todo puede ser. Pero la comida no estaba en mal estado, porque inclusive lo han cocinado y ha comido toda la escuela. La mayoría prima, digamos. ¿Los que han comido, sí, evidentemente, están en mal estado, porque hay chicos intoxicados? No, porque, a ver... Ahora, porque los papás nos están diciendo que se volvió 22 chicos y hay denuncias de... Ahora, a ver... Volvieron, esa mamá fue y llamó a un grupo de mamás que hablaron con las supervisoras, venían muy enojadas. Les tengo que dar la razón, porque yo he visto que la comida no estaba bien presentada. ¿Cuál es la diferencia? Que hasta hace un tiempo atrás, nosotros para darle tallarines con tuco a los chicos, cocinábamos 37 paquetes de fideos, con 15 o 18 kilos de carne molida, con dos packs de salsa, con dos bochas de queso para rayar, y hoy nos superó la inflación, nos superaron los montos, a nosotros el ministerio nos entrega 204 pesos, por niño, por mes. Yo quiero saber quién puede cocinar durante 21 días con 200 pesos, y con la comida que se le daba anteriormente. Hemos reducido la comida porque las nutricionistas de política alimentaria nos han pedido mantener el gramaje como corresponde. Eso ha generado malestar, porque ahora ya no se les da la cantidad de comida que se les daba anteriormente. Se les da lo que dice política alimentaria. A raíz de esa situación, a mí me han separado del comedor, porque yo he gastado por anticipado la comida, porque mis alumnos tenían hambre. Y yo prioricé el hambre de mis niños y no la plata que yo tenía, y el gramaje que yo tenía que reservar. La señora vice. Lamentablemente, mis maridos se enfermó, tuvo un infarto, tuve de licencia, yo me he presentado esta semana, y hoy me enfrento a esta situación donde a las mamás ya se les había dicho, las dos supervisoras, que mañana las esperaban en la mañana en el Ministerio de Educación, las autoridades se fueron. A los 10, 15 minutos llega una maestra a decirnos que en la puerta había policías, que había ambulancias, que había niños que estaban enfermos. Nosotros estábamos en la dirección, no entendíamos qué pasaba. Entró uno de los oficiales de policía, nos preguntó que le habían llamado para denunciar por intoxicación. Entró un enfermero, que si necesitábamos más de una ambulancia, no estábamos enteradas de absolutamente nada. ¿Hay algunas imágenes igual que han firmado los padres, que se ve de los chicos, algunos descompuestos, incluso... A ver, yo me pregunto. Yo tengo a mi hijo que está internado, y a la vez está acá con una botella de plástico en la puerta golpeando. ¿Cuál es la diferencia? Es mi pregunta, nada más. A mí, y tanto... ¿Usted dice que no hay chicos internados en este momento? No, no, no. Yo no he dicho nada de eso porque yo no conozco ni quiénes son los chicos enfermos, porque tampoco sé cuáles son. Pero no ha visto las imágenes de los chicos descompuestos en una ambulancia. Yo no he visto nada. No he visto nada porque nosotros no nos dejan salir de acá de la escuela. Cuando hemos querido retirarnos de la escuela, nos han insultado, nos han gritado un montón de cosas que no corresponden, y tanto a mis docentes como a nosotros no nos dejan salir de la escuela. Ahora, en este sentido, nos dicen los papás cuando hemos estado entrando al establecimiento que hay reclamos o denuncias por justamente esto, por la situación o el estado del alimento. Ustedes les contan, han recibido estos reclamos. Acá está Bromatología, está revisando los freezers, está revisando la mercadería. Ahí han encontrado solamente un queso que daba un pedacito de queso mantecoso que nosotros ni sabemos y que no se ha usado ni se va a usar. Lo han separado. Ahí hay un freezer donde están poniendo, se están llevando botellas de agua para analizar el agua porque inclusive la gente de Bromatología ha dicho que un niño para intoxicarse con comida tiene que pasar por lo menos dos horas para sentir los síntomas. Y acá hay niños que antes de almorzar ya tenían síntomas o habían almorzado e inmediatamente tenían los síntomas. Entonces, yo no soy médico, desconozco. Probablemente, digamos, venían mal de casa o por esta situación del agua y demás. Es que no lo conocemos. Acá la gente de Bromatología es que a mí me encanta que hayan venido. Porque es obvio que nosotros necesitamos saber dónde salió, dónde está el problema. Pero bueno, mientras tanto, no nos pueden acusar de asesinas, de ladronas, porque si somos directoras de una escuela y estamos dando de comer más de lo que corresponde, me supongo que una persona en su sano juicio, yo hoy no me voy a llegar a un sumario de investigación como me están haciendo por pretender darle de comer como corresponde a un niño. Y lo voy a estar intoxicando para que se muera por el otro lado. Pero bueno, esto se ha desbordado, la gente no nos deja salir, deberíamos habernos retirado a las 4 y 4 de la tarde. La gente espera una explicación de usted en la ciudad de la puerta. ¿Tiene la intención de darla? Porque mañana los esperan las autoridades del ministerio y yo sí les dije que viniera acá dos personas, porque ellos no quieren que yo vaya a la puerta para que hablemos, porque ya estuve en esa situación. Es más, los papás se enteran de la problemática del comedor porque yo misma los he llamado para pedirles ayuda. Así que bueno. Muchas gracias por amor a esa solución. Gracias. Bueno, hasta ahí, Claudia, la palabra de las autoridades. Nos vamos a mover afuera. Estamos en vivo. Vos dispondrás del aire porque está, también se ha hecho presente el intendente. Vamos a hablar con él y con Miguel Atán y lo vamos a molestar un segundito también. Bueno, Miguel, consultarle justamente cómo es que toma usted conocimiento y qué análisis se puede hacer. Aún es confuso incluso la situación. Yo vivo acá a tres cuadras de la escuela. Los padres me llamaron. Fui por la sala del primer auxilio y ahí me contacté con la doctora. Me dijo que habían 22 chicos que no saben de qué es la clase de infección que tienen. No saben lo que es. La alergia que le ha dado. Que hay un chico internado en Lanteri. Una de ellas me vino a la escuela a hablar con los padres. Llega esto viene hace mucho. Hace más de dos meses que viene la situación. Sé que las madres han ido hasta el Ministerio de Educación. Hablé con Alejandra Venerando y nomás la ministra se portó muy bien. Fabiana Valle también. También me mandaron en Bromotología que viniera a sacar. Creo que no sé si ha podido entrar en Bromotología. Me están diciendo los chicos, los porteros que no tienen la culpa. Los porteros son los que están en cargo de la comida. Mañana tienen dos pollos para darle comida a 280 chicos. ¿Cómo hace? ¿Entendés? Sí, Bromotología. Van a tomar muestra de todo para saber de qué proviene de lo que le ha dado a los chicos. De todos modos ya hablé con los padres. Hay que dar una solución. Habla con Fabián. Sé que el presupuesto lo tiene. O sea, la plata ya se la han dado. No puede ser que mañana tenga dos pollos para salir a comer a 280 chicos. No sé cómo hacen. Bueno, pareciera, primero, haciendo un análisis de lo que usted dice, habría que separar las cuestiones. Primero, que falta la contribución justamente del Estado para... No, no, el Estado da la contribución. ¿Por qué no llega entonces? Porque hay dos pollos. Aquí tiene que haber llegado, pero me dicen los porteros que hay dos pollos por la mañana. ¿Cómo hacerle comer a los chicos con 280 niños con dos pollos? O sea, el presupuesto entra, no sé dónde están los materiales. Esa es la verdad. Eso tiene que ver la educación. Hablé con el secretario de la ministra y les dije que por favor que se hicieran presente acá. De todos modos, yo creo que los padres les van a dar una reunión, mañana les van a recibir, les voy a acompañar al Ministerio de Educación y tienen que tomar carta del asunto. Nunca ha pasado esto en sonda. Y la necesidad que tiene hoy el pueblo, que muchos chicos acá vienen porque realmente es el único plato de comida que tienen en el día, ¿me entienden? Entonces, no es que vienen porque sea el lujo de venir a la jornada completa. Vienen porque realmente necesitan. Entonces, pero tampoco van a comer, perdón la palabra, y perdón a Dios porque es comida y no se desperdicia pero lo que han comido hoy, lo que vienen comiendo hace mucho, no es comida realmente. ¿Ha tenido la oportunidad hasta de ingresar a la cocina? ¿Ha visto el estado? Porque también es otra cuestión esto de la intoxicación, hablaban también que posiblemente puede ser el agua y no la comida. Sí, sí, la hematología van a sacar a eso, puede ser llevado para estudiar por qué lo que viene la intoxicación que tienen los chicos, pero también te digo, hay que ver todo, o sea, la plata ha venido, el presupuesto está, pero mañana ¿cómo hace dos pollos para dar 280 niños? ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la mercadería? Digamos así. Bueno, entonces, eso tiene que tomar la carta en el asunto educación porque el desarrollo humano la plata sale y llega a la escuela y la directora es la que está a cargo de comprar la mercadería. Por eso te digo, o sea, es difícil, pero esta es mi escuela, como siempre dicho, yo vine toda la primaria acá y me duele lo que esté pasando. La primera vez en la historia que pasa esto de que está jornada completa es la primera vez que pasa. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, hasta ahí la palabra del intendente, vamos a movernos afuera para ver si tenemos la posibilidad de hablar con alguno de los padres. Luis, vos me dirás también, Claudio, hay un tema, nos estamos encontrando con situaciones que son disímiles, diferentes, pero que confluyen en la escuela. Primero, las autoridades de la escuela están hablando que ellos no preparan la comida, que es cierto, la hacen los porteros. Segundo, que tienen poca mercadería para darle comer a todos los chicos que están en jornada completa. Lo corrobora el propio intendente que dice que los aportes económicos están, pero no está la mercadería. Ese es otro tema totalmente diferente. Y el tercero es la convocatoria real a partir de esta imagen de este plato de comida que no estaba bien cocinado de acuerdo a lo que indica la directora de este establecimiento que habría que ver esta historia. Me quedó dando vueltas aquello de la acusación de un chico que estaba internado estaba golpeando con una botella en la puerta. Es como que hay una cuestión muy interna, muy intestina entre los papás, los directivos de la escuela y las autoridades municipales. ¿Qué sensación tenés vos en el momento y observando las caras y los gestos allí que estás en vivo justamente con el móvil? Sí, sí, las mismas, Claudio. Son cuestiones contradictorias. La directora nos acaba de decir que priorizando a los chicos ha sacado de más del presupuesto, digamos, para darles de comer. Ahora el intendente dice que los fondos correspondientes han llegado. Hay que ver si los fondos que llegan alcanzan 204 pesos, dice la directora, y la verdad que si uno analiza sin hacer obviamente tanto cálculo pareciera poco. Así que si son esos los fondos y bueno, ahí habría que si se quiere avalar a la directora de que ha sacado más dinero para poder priorizar justamente darles de comer, mantener el gramaje como ella decía, pero bueno, mañana hay dos pollos según dice el intendente. Estamos a hablar, ustedes son madres, son madres, cuéntame detalles ustedes como mamás, afuera hay otro grupo han estado justamente y son nuevos, cuéntame los detalles del reclamo. ¿De qué quiere usted que comience? ¿Desde un principio? Sí, brevemente obviamente, pero ¿cómo ha comenzado este reclamo? ¿De dónde nace? Bueno, acá la situación nace cuando nos convocan a su unión sobre el 16, 17 de octubre, no preciso la fecha, se nos convocan a su unión y la señora directora nos informa que va a haber comedor hasta la primera semana de noviembre, porque había un desfasaje de plata debido a la inflación y lo demás. Entonces nosotros los padres le ofrecimos ayuda que cómo podíamos hacer para llevar una solución viable para todos. Ella nos dijo que nos dirigiéramos a política alimentaria, que buscáramos al señor Pelantay, lo hicimos. Cuando fuimos nosotros allá el señor Pelantay nos dijo que se estaba gestionando un aumento de esos 204 pesos, lo que también nos llama la atención que la escuela agrotécnica recibe el mismo presupuesto y comen totalmente diferente a nuestros hijos. Cuando vinimos nosotros para comunicarle a ella que el señor Pelantay nos dijo que se estaba gestionando un aumento de esos 204 pesos y que nos garantizaba el plato de comida de nuestros hijos, nos trajo una carpeta que siempre la traía cuando había reunión. Ese día los padres abrimos la carpeta y ahí notamos algunas cosas como yagular, porque salen capeletis, salían cajas de fruta, salían tapas de tarta, tapas de empanada, cosa que nuestros hijos nada de eso han comido durante el año porque ni siquiera una sola vez si lo hubiesen comido está bien, pero no lo comieron nunca. Entonces nosotros le preguntábamos del proveedor al señor Pelantay y nos dijo que el proveedor lo elegía la directora y que se podría comprar la fruta a uno, la verdura a otro, siempre y cuando cumplan con los requisitos, ¿no es cierto? Bueno, entonces le planteamos eso a nosotros a ella, ella se molestó, ella nos quiso justificar la fruta ese día por las tutucas y las dos bolsas de chupetines, no sé qué, se habían comprado para el día del niño. Entonces, ¿por qué no viene eso en el gemito como tiene que ser? Entonces nosotros por eso pedíamos eso. Entonces después al ver todas esas regularidades nos dirigimos al Ministerio de Educación nueve mamás, ¿sí? Que nos sentimos molestas por la situación, hicimos, nos dijeron allá que se tomaba como una denuncia, le dijimos que no teníamos problemas de firmar la nota que llevábamos, que acá tengo, le puedo dar copias para que ustedes los vean, y nos tomaron la denuncia y bueno, y después nosotros pedimos una asamblea, que también viniera los políticos alimentares, ese día llegaron, a la semana siguiente, posterior a eso, si no venían, nosotros pedíamos que íbamos a llamar a los medios, que se tomara la difusión, que está haciendo hoy, bien, entonces, vinieron los supervisores, nos dijeron que el proceso investigativo se había iniciado el día martes, pero nosotros pedíamos, como ella cree que nosotros quedemos milanesas para otros hijos, no, porque nosotros somos conscientes del acorde de la inflación que hay, ¿no es cierto?, pero ¿por qué en otras escuelas les dan mejor de comer y acá no, con la misma plata? y aparte que se... el reclamo entonces ha comenzado por, bueno, que se contradecía, digamos, la comida que ellos recibían, con la que aparentemente se está facturando, la intoxicación viene por otro lado o la aparente intoxicación, ¿qué ha sucedido con eso? El tema de la intoxicación ha sido así, una mamá nos comunica que la comida estaba incomible porque ella estaba retirando a sus hijos de la escuela, ¿bien? ¿Ella se puede llevar la comida a casa si quiere? No, el niño debe comer acá, pero como todo esto viene mal ya hace días, que los niños, por ejemplo, un día comen, un día le han dado una lámina de hamburguesa con cinco fideos blancos, cinco fideos blancos, nada más, al otro día le han dado fideos con perejil y huevo cocido, o sea, de los cinco días, tres comen seguro, cuatro fideos, ¿bien? ¿Qué pasó hoy? Que nosotros nos enteramos por esa mamá que la comida no estaba bien y que habían niños que se sentían mal, entonces yo, como mamá preocupada, me vine hasta la escuela, primero fui a comprar fruta y yogur para traerle a mi hijo porque sé que no lo voy a poder sacar porque ya se hacen un acta acá para poder sacar al niño de la escuela, porque dice que desde el ministerio no está permitido, entonces yo concurso a la escuela, cuando llego me encuentro a mi hijo llorando, ¿por qué? Porque no había comido porque dice que la comida estaba incomible, entonces que le doría la panza de hambre y mi hijo estaba llorando, ahí yo me desbordé, me dirigí a la dirección, estaba la señora Matu, la supervisora, con la otra supervisora y la señora directora y yo le dije que por qué habían permitido eso siendo que las maestras se habían manifestado con las ollas de comida que los niños no podían comer esa comida, después los niños que han ingerido esa comida han empezado con dolor de estómago, niños con vómito, cuando empezamos a ver eso nosotras mismas avisarle a las demás mamás que vengan a ver a sus hijos por la situación que estaban atravesando, nosotros hemos llamado a la policía, nosotros hemos llamado a la ambulancia y nosotros hemos hecho la movilización para que ustedes vengan y vean la situación que estamos atravesando, si no se puede darle de comer a los niños no hay problema, en mi caso yo me lo puedo llevar y hay un montón de padres que se pueden llevar a sus hijos y darle de comer en su casa, pero también acá hay otra cosa más importante que están los niños que son el futuro de la sociedad, son nuestros hijos, esos niños hay que cuidarlos, que no tienen la alimentación en su casa, que lo único que ingieren es lo que tienen acá en este comedor, entonces bueno, busquemos una solución ¿cuántos chicos hay mal? son 270 niños ¿pero mal en el estado de intoxicación? 22 ¿porque los ponía en duda la directora si realmente ahí? recién nos han informado que son 22, todas las madres tienen el certificado correspondiente que se le ha dado en el centro de salud ¿cuáles son los síntomas? ¿los que usted mencionaba? náuseas y demás ¿qué diagnóstico les han hecho en el hospital? los chicos están brotados también, no sabría decirle porque no soy una mamá de los chicos afectados, ¿bien? ¿y por ejemplo tiene diarrea? bueno, algunos chicos diarrea otros vómitos otros que están llenos de salpullidos brotados ¿bien? nosotros queremos una solución o sea, que vean la forma de que esto no siga pasando que se protejan a los niños yo acá estoy luchando por los niños ¿el agua en el departamento? porque también se está poniendo en duda digamos y la situación no nos vayan a cuestionar el agua ahora ellas porque todos saben todos los padres y afuera están muy enojados porque han estado viendo la entrevista en vivo que estaban mintiendo los chicos no han empezado en la mañana con esto problemático así después que han almorzado entonces por eso también tómenle testimonio a los padres de los chicos afectados ahora el señor intendente ha solicitado que los médicos vengan más temprano así por si llega a surgir otro inconveniente de otros chicos porque por ahora son 22 no sabemos bueno hasta ahí la palabra de una de las mamás Claudio puedes escuchar dos situaciones claramente como las podíamos observar primero una investigación que se inicia por sospechas de los padres en cuanto a los fondos bien les parecía que había poca comida justamente que no era a ver no se van a quejar no van a pedir milanesas como ella decía pero veían que comían todos los días fideos y demás y analizaron justamente las facturas las habrán tomado sin permiso probablemente y vieron que habían frutas y demás y bueno ahí justamente donde salta esta situación que plantea en el ministerio sumado a esto en la jornada de hoy jueves esta situación que según la directora es que no estaban mal condiciones en la comida sino que le faltaba cocer si se han empezado a sentir mal los chicos unos 20 chicos intoxicados de 200 y pico es probable que hayan algunos afuera junto a sus padres porque esto lo ponía en duda también la directora pero bueno es esta la situación en esta escuela Carmen Nievas de Castro acá en el departamento de Sonda bueno es una situación bastante particular Luis hemos tenido la oportunidad de escuchar a todos los protagonistas incluso al propio intendente que rápidamente a la convocatoria de los vecinos acudió la mamá dice una cosa el intendente aporta otro dato totalmente distinto y la directora cuenta una historia que es absolutamente creíble si uno quiere en función de la cuestión económica que maneja acá el desorden arranca en el principio en la génesis de esta situación no puede ser que las autoridades de la escuela se tengan que hacer cargo de la compra de los alimentos para darle comer a los chicos comida que hacen los porteros punto se termina la historia eso es lo que hay que rever a partir de este momento porque no es ni la primera ni lamentablemente será la última ni la única escuela en la que pasa esto surgió y ni siquiera fue espontánea porque lo dijo la señora mamá de uno de los chicos la convocatoria a partir de una imagen de un plato de fideos mal cocido yo me resisto a creer de que los chicos hayan comido la comida en el mal estado porque quienes les sirven la comida a los chicos son los porteros y normalmente en este tipo de departamentos en este tipo de escuelas los porteros muchas veces son vecinos son amigos son familiares es gente del barrio me explico Luis cuál es la posición que tomo equidistante entendiendo y escuchando cada una de las partes pero bueno me parece que hay que indagar un poco más en profundidad porque acá hay alguien que no termina de decir toda la verdad si efectivamente eso si hay posiciones extremamente contradictorias primero en cuanto a lo que se dio origen justamente esta investigación que se va a dar incluso la directora mencionaba que no se quiere exponer justamente a un sumario administrativo cree haber hecho bien las cosas bueno veremos porque nos mencionaban los padres que se han hecho compras que no están que probablemente esté justamente en la raíz de lo que decís vos que no debería ser así que no deberían comprar ellos pero bueno ellos dicen que nunca han comido una fruta por ejemplo y que hay facturas de frutas con los proveedores eso llama la atención también y después si obviamente la cuestión de la intoxicación no vamos a negar probablemente es más hay imágenes y seguramente las han compartido en una ambulancia de chicos descompuestos incluso uno de ellos bueno justamente vomitando eso bueno justamente también no lo vamos a poner en duda pero sí como decís vos los porteros que estaban acá también hace rato son de acá de la zona claro no creo que deben ser incluso padres de algunos de los chicos y es muy probable me acota me acota autista perdón Luis de que hace 14 días exactamente tenemos una nota relacionada con este mismo tema con la comida denunciaron irregularidades en el comedor de una escuela de sonda es el título que tenía esta nota en ahí bien el grupo de padres reclama por la mala calidad a ver si tenemos de vuelta un grupo de padres reclama por la mala calidad y la falta de comidas que reciben sus hijos la directora dice tener las boletas en orden pero los padres sospechan que están adulteradas bueno a ver a ver que fecha es 2 de noviembre hacen 14 días exactamente 14 días entonces esta es una historia que no es de ahora no es de ahora porque es el horario extendido de 8.15 16.15 que es la jornada completa estos chicos deberían tener el desayuno el almuerzo y la merienda pero claro nos pongamos en el lugar también de que nos dicen que tienen 204 pesos por niño por mes bueno tampoco podemos hacer magia Luis es imposible si si efectivamente a ver han reconocido si los padres que esto es lo que han hecho hoy es una movida creo que hayan utilizado justamente los niños y estas intoxicaciones pero si que estaban necesitando incluso esta situación se ha desatado hoy pasado el mediodía y se decidió justamente convocar a los medios y esperarlos ya son bueno pasadas las 18 horas y está justamente la situación si les parece nos podemos mover hacia la puerta tenemos que mirar unos 30 metros bueno hagamos una cosa Luis movete con tiempo movete con tiempo vamos a ir a la tanda porque tenemos invitados que hace un ratito nos está esperando y volvemos en un rato para tener en contacto con los vecinos